Por nuestro botón de oro queremos regalar una consola versión FIFA 18 Cristiano Ronaldo. También 5 estuches para celular versión especial del canal. Para poder participar debes estar suscrito al canal, darle like y comentar este video. Recuerda que entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar. El sorteo se realizará este 17 de junio. Mucha suerte para todo. Hola amigos de Mundo Dragon Ball. Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Hay un detalle especial que debes tener en cuenta para disfrutar de Dragon Ball Heroes. El primer episodio del anime contó con la participación del mismo dibujante a cargo del manga de Dragon Ball Super, Toyotaro. La nueva entrega se basará en el arcade del mismo nombre y trae personajes nunca antes vistos en la serie. El primer estreno tuvo muchos problemas. A pesar de que fue subido a Youtube, cuenta con una restricción de país, solo Japón es capaz de visualizar el video. Los fans siguen a la espera de que se habilite para todo el mundo, pero no hay confirmación de parte de la empresa. Por otra parte se nos revela más datos sobre los próximos capítulos de Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes. Cooler Dorado se suma al estreno del nuevo anime. El nuevo anime Dragon Ball Heroes confirmó la llegada de un villano que no se veía hace mucho. Cooler llega con su transformación dorada. El anime Dragon Ball Heroes ya es tan esperado como el largometraje que llegará en diciembre de Dragon Ball Super. Esta serie se estrenó el 1 de julio de este año y, a pesar de que no se conectará con la serie original, servirá a modo de antesala para el gran estreno. La producción contará con dos villanos que nunca se les ha visto en acción. El primero tiene como nombre Kamba, pero es más conocido como Saiyajin Malvado. Actualmente está encarcelado en los planetas prisión, pero encontrará una forma de liberarse. Por otro lado, Cooler llegará al anime con sus propios combates y sorprendentemente con la transformación dorada. Como se sabe, él es hermano de Freezer y se presume que es el más poderoso de toda su raza. No se le ha visto en un anime que sea canon en la historia de Akira Toriyama. Pero Dragon Ball Heroes. Será una oportunidad para verlo en acción. Fu, es otro de los que fueron presentados como villanos. Pero las descripciones posteriores del personaje indica que sería neutral y solo lucharía en contra de Goku Vegeta y amigos por defender sus ideales. Al viajar a ese lugar Goku Vegeta y Mai se percatan de que han caído en la trampa de Fu y no podrán abandonar este planeta hasta recolectar todas las esferas del dragón. Y para ello deben enfrentarse a un sinfín de villanos y seres poderosos. El regreso del Super Saiyan olvidado. Ese personaje es Goku Xeno, la versión del Saiyajin Goku de otra dimensión o, mejor dicho, de otra línea temporal. Y un Goku que puede transformarse en Super Saiyan 4, una versión de Super Saiyan que no veíamos en un anime desde hace 21 años. Cuando debutó en Dragon Ball GT, serie que prácticamente ya no forma parte del canon oficial. Tras haber sido ignorada por Akira Toriyama al escribir y desarrollar Dragon Ball Super. El Saiyajin Goku y Goku Xeno lucharon brevemente transformados en Super Saiyan Azul y Super Saiyan 4, respectivamente. Tras intercambiar un poderoso Kamehameha disparado por cada uno, se percataron de que pertenecían al mismo bando, y comenzó a formarse algo que, según la trama de la serie, se llamará Patrulla del Tiempo, en la que los héroes lucharán contra los villanos para poder escapar del planeta prisión. Entonces al aparecer Evil Saiyajin Kamba, parece que la fusión no será suficiente ya que dicha sinopsis del capítulo 2 dice lo siguiente. Goku en compañía buscan la manera de salir de este lugar. Necesitan reunir las esferas del dragón. Cuando de repente aparece el Saiyajin Kamba. Para Goku y Vegeta quedan impactados de todo el poder y el ki que transmite este personaje. La pelea se extiende y Goku es controlado por el ki maligno y comienza a pelear en contra de Vegeta y los demás que están ayudando a rescatar a Trunks. Cuando de repente alguien detiene el gran control maligno que posee en sus manos Kamba, aparece Goku Xeno y Kuler. Se afirma que uno de ellos ayuda al Saiyajin Goku quien había estado poseído por este maligno Saiyajin Kamba. ¿Tú qué piensas amigos? ¿Será Goku Xeno Super Saiyajin 4 quien detenga a Kamba o el villano más esperado Kuler haga su presentación de la manera más épica? Tu opinión puedes dejarla en la casilla de comentarios. Saludos especiales para cada uno de ustedes. Nos vemos en un nuevo video papus. Al llegar a 1000 likes subiremos más videos nuevos. Hasta la vista papus. Saludos especiales para cada uno de ustedes. Saludos especiales para cada uno de ustedes. Saludos especiales para cada uno de ustedes. Hombre. Y es fiel a un ideal. Entonces se convierte en algo diferente. En una leyenda. Por el futuro de Córdoba, de mil, de la tierra, de la gente de Namakusei. ¡No te votaste por vencido! ¡No me interesa en lo más mínimo si este maldito sujeto es faltando la mitad de su máximo poder! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!